No lo podemos creer, el país y su seguridad por un Ferrari fue el lujoso cambio que hizo Peña Nieto. Así es, ¿cómo lo sabemos? Esto sale de las presuntas declaraciones de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. Van sus señalamientos desde fraude electoral hasta desvíos millonarios para aprobar la llamada reforma energética. Sin embargo, en este ambiente de opulencia y corrupción, las excentridades también salieron a la luz. ¿Cuál es el Ferrari y cómo sabemos que lo tiene? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es, wow, Peña Nieto, parte de los famosos de México, pero no por buena fama, no por buenas acciones, sino por robarnos y por jugar con México para su conveniencia, de una manera egoísta. Hoy sale a la luz que Javier Duarte le regaló un Ferrari, así es, un Ferrari a Peña Nieto que pertenecía al presidente López Mateos en su momento. ¿Cómo es? Bueno, esto lo revela precisamente Lozoya. Dice que pasó lo siguiente. Más tarde, en el marco de las celebraciones del Día de la Marina en Veracruz, el entonces gobernador del estado Javier Duarte se le acercó en las escalinatas del avión y le entregó una carpeta al presidente. Yo sabía de la estrecha relación entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a facilitar distintos tipos de combustible al gobierno de Duarte. Pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador. Al subir al avión presidencial, Peña Nieto nos dijo, Miren lo que me regaló el gobernador, mostrándonos en ese momento la parte inferior de una carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto, Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos. ¡Wow! Aparte, pues entonces, lo que hizo fue celebrar en el avión, mis amigos. Celebrar el regalito que le había hecho Javier Duarte a Peña Nieto, con una botella de vino, cuyo precio oscila entre $1,100 hasta $43,200 pesos. Ahí, en el avión presidencial, con puras botellas Vega Sicilia. Y pues bueno, ¿dónde dicen que tiene oculto este coche? Tiene una casa que construyó el mismo Peña Nieto, y ahí tiene oculto el vehículo, al igual que muchos otros regalos corruptos que le hicieron, y también fajos y fajos de millones y millones de pesos. Se supone que terminando la presidencia, Peña Nieto se iba a ir a vivir a esa casa, con todos sus lujos, con todos sus regalos, con todos sus obsequios. Pero, pues sabemos que ahorita no puede estar como muy libre aquí en México, porque está siendo vigilado, averiguado, estudiado, no solo él, sino toda su familia. Entonces, en cualquier momento, si no se encuentra aquí, lo agarran. Entonces, anda por ahí, ya saben, entre prófugo de la justicia, porque oficialmente no está prófugo, pero sí, saben, es como ahorita no me acerco en el gobierno de AMLO a México ni a mis cosas. Si AMLO sale de la presidencia y entra entonces un presidente corrupto del PRI, ahí es donde ya podría regresar Peña Nieto, porque sabe que impunidad, como siempre, no le harían nada. Pero bueno, con estas confesiones de los Oya, vamos a ver si se procede a que le digan, ¿sabes qué? Va a quedar detenido, esté en el país que esté. Entonces, pues bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Javier Duarte dice que él no le dio un Ferrari, que no se lo regaló, pero, pues, ¿qué le vamos a creer? ¿A quién le vas a creer, amigos? ¿Le vamos a creer a Javier Duarte? Pues, obviamente no. Déjame tu opinión, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.